Amigos, saludos cordiales, una buena semana, aquí les habla Luiman DJ Aquí quería explicarles justamente, estoy enviando esta semana videos tutoriales Estoy enviando 16 videos tutoriales, los cuales incluyen Asesoramiento, DJ, herramientas, estaremos aprendiendo lo que son tipos de mezclas Remix en vivo, cambios de ritmo, trucos, melodías, scratch También estaremos viendo lo que son los tomplay, machats Si, estoy enviando los 16 videos tutoriales Aparte de eso, dentro de los videos envío material Los cuales puedes descargar y comenzar a armar tus sets Si, estoy enviando enlace personal Enlace personal Y también estoy enviando la clave Envío también clave personal Con esto que hacemos Simplemente Aquí envío la clave Simplemente damos un clic en el enlace Copiamos la clave, nuestra clave Y automáticamente se nos va a abrir el enlace De nuestros videos tutoriales Y los puedes descargar Aparte de esto, pues también dispongo de lo que son Videos tutoriales gratis Para quienes no pueden comprar este material Este material que por cierto lo he hecho en algunos meses Y el precio que le pongo Es por el tiempo Que he invertido en estos videos tutoriales Pero también adicional a esto Para quienes no disponen tal vez O no pueden comprar estos videos tutoriales Tengo videos tutoriales gratis En mi página de YouTube Aquí tengo algunos videos tutoriales Que yo sé que les va a servir Una buena semana Mis estimados amigos Y a quienes están adquiriendo Pues los 16 videos tutoriales Están haciendo la compra de un buen material Saludos cordiales Miles de bendiciones y éxitos Una buena semana ¡Gracias por ver el video!